el tema del sindicalismo en la Argentina. Allí hay, por supuesto, tradiciones culturales, problemas culturales, lógicas políticas que se desenvolvieron. Aparte de esto, el neoliberalismo introdujo una modificación sustantiva en el tema sindical en la Argentina. Y la modificación sustantiva es que más allá de los problemas o de las lógicas que tuvo los problemas de la democracia sindical, la conformación de burocracias en las distintas etapas previas a la implantación del neoliberalismo en la Argentina, el punto era de que el modelo de sustitución de importaciones, la lógica inclusiva del modelo de sustitución de importaciones, hacía de que las propias diligencias sindicales durante todo ese modelo, más allá de que constituía o no constituía, de acuerdo a las miradas, de acuerdo a los momentos y de acuerdo a los personajes, no constituía barreras para seguir profundizando, y de hecho en muchos momentos fue una clara barrera para poderse ir profundizando, estaba incorporado como sujeto de organización social al proceso de sustitución de importaciones, y la propia subsistencia de las estructuras premiales, de esas maneras, estaban vinculadas con ese proyecto. La dictadura militar vino a reprimir al movimiento popular, a reprimir a los dirigentes sindicales más valiosos, a los dirigentes más clasistas, a las organizaciones de base, pero también a desarticular toda la estructura social de la Argentina integradas en organizaciones de trabajadores, en organizaciones empresarias, etc. Lo que después renace, durante la época, después esto fue la interpretación posterior a la salida de la dictadura militar, tuvo muchos rezagos en relación a poder ver cuáles fueron los verdaderos estragos que reaparecen durante la década del 90, y ahí se constituye un sindicalismo empresarial que recoge lo peor de las tradiciones de las viejas burocracias y que se instala representando a otro sujeto como agentes directos de las políticas de privatizaciones, como agentes directos de la liberalización de la Argentina, de su iniciación parsiva en la economía internacional. Entonces, así como se dijo aquí, evidentemente aparecen distintos sujetos. Es distinta la interna de la CTA al problema que hay en el ámbito de la CGT. Porque en la CTA hay una interna respecto de miradas, desde nuestro punto de vista, claras, de profundización del proyecto, de adhesión al desarrollo de la política que se viene desenvolviendo en la Argentina, y otros que tienen una mirada completamente, desde nuestro punto de vista, por lo menos desde mucho punto de vista de nosotros, equivocada, que no ayuda a construir lo que viene para adelante. Pero en la CGT hay dos proyectos claros, hay dos proyectos. Hay un proyecto que es el proyecto de los que vienen de la MDA, de Moyano y compañía, que tienen que ver justamente con una política de potenciación de las organizaciones sindicales a partir de un nuevo proyecto de inclusión social en la Argentina que durante siete años vino construyendo la posibilidad de que hoy el conflicto sindical sea el conflicto central de la Argentina. Y este conflicto es un tema importante en la Argentina de hoy porque en estos siete años hubo muchas transformaciones. En la Argentina que permiten discutir estas cuestiones, por ejemplo, de la finalización de la precarización. Lo que eran las luchas por la inclusión en el trabajo, hoy son las luchas por la desprecalización en el trabajo. Esto implica un avance sustantivo en términos de lo que es el proyecto de la Argentina. Pero estos tipos que hoy están, lo que demuestra este conflicto es que aquellos que eran los gordos, esa burocracia patronal, de alguna manera enlazada con el proyecto de los 90, salen a defender no solamente posiciones sindicales sino posiciones empresarias porque están entrelazadas con las posiciones empresarias y a su vez a poner límite hoy a los procesos de movilización social estableciéndose en un lugar que implica una clara diferenciación respecto de que se encuentran en otro desempeño mucho más precarizado de la vida de los trabajadores. Esta cuestión me parece que es una cuestión fundamental en términos de poder hacer una distinción porque acá aparece, desde el lugar de los medios, el hecho de meter desde una mirada liberal, desde una mirada reaccionaria, desde una mirada rápidamente emprender contra el movimiento sindical, plantear una postura represiva porque de aquí a tres semanas se va a estar discutiendo si los cortes hay que permitirlos o si hay que impedirlos. A mí me parece que cuando uno habla de profundización, hoy tenemos que ampliar la mirada económica, la mirada desde el punto de vista de la economía de lo que pasa en la Argentina de hoy. No alcanza el crecimiento solo, y esto hay que abrir los ojos, el crecimiento solo no alcanza para resolver los problemas económicos. El éxito no puede ser medido solamente por el crecimiento del producto bruto, por el crecimiento de la inversión, etc. Hay, en este sentido, que superar un montón de rémoras que nos deja el neoliberalismo, que también está en los discursos y en las formas de pensamiento reportadas que inclusive surgen en lo que se piensa a veces desde el gobierno respecto de lo que constituye la política de crecimiento, de lo que constituye la política de desarrollo. Estas cuestiones de orden social van a ser cada vez, hoy que se desarrolló de esta manera, van a ser cada vez más importantes y se van a profundizar porque un modelo de estas características de distribución del ingreso no se desarrolla sin conflicto. No se puede crecer a estas tasas y pensar de que el crecimiento solo va a resolver el conflicto. El conflicto se va a generar, los conflictos van a estar desayudos de estos problemas. Macri, por ejemplo, como planteaba Jaime cuando plantea el problema del derecho a la circulación, está planteando en realidad el derecho a impedir la movilización. El derecho a la circulación planteado en ese sentido es el derecho a la desmovilización. También van a surgir planteos en relación a que cortar vías en determinadas condiciones es un delito y que esto en ninguna condición puede ser planteado. Bueno, así como los trabajadores desocupados cortaban calles y realizaban esto porque era su forma que encontraban para luchar, otros trabajadores que quieren ser desprecarizados también encuentran estos caminos que uno puede conseguir en el momento táctico, puede no conseguir en el momento táctico, pero son caminos a defender el derecho a la inclusión social, a defender los derechos humanos, a defender... Y creo que nosotros desde este ámbito en el marco del apoyo a la profundización del proyecto tenemos que defender más o menos de manera general todo lo que se despliega en términos de desmovilización porque la desmovilización es lo que va a garantizar la posibilidad de la profundización del proyecto. Nos van a querer enfrentar cada vez más en estrategias desmovilizadoras. Y la otra cuestión, y la otra cuestión que hablando de esta cuestión, dos cuestiones finales. Una cuestión es la siguiente, la precarización en la Argentina tenemos que avanzar en desarticularla. Se han desarticulado las políticas de inserción financiera internacional de buena manera, estamos en integración regional, la precarización también es una demora del neoliberalismo. A nivel internacional es una contraofensiva del capital. Hoy, en los ámbitos internacionales donde se llenaban la boca de palabras keynesianas cuando empezó la crisis, a partir de la reunión de Toronto del G20, se empezaron todas estas políticas de ajuste en Europa. Políticas terribles de ajuste, lo de Francia, demuestran en qué están en el primer mundo haciendo los gobiernos en función de lo que tienen como perspectiva mundial. Eso es muy negro. Latinoamérica tiene un momento diferente y la tendencia es en un sentido distinto. Pero eso no justifica la situación mundial para simplemente plantear el problema de la precarización. Si en América Latina y particularmente en la Argentina existe la necesidad de desprecarizar e incluir porque esa va a ser cuando hablamos de construcción política tenemos que entender que la construcción política tiene como base siempre la sociedad. Qué mejor avanzar en la construcción política que tener la valentía de desprecarizar y avanzar en la inclusión de los trabajadores que les permitan estar a todos de igual a igual en la... Por supuesto la concentración empresaria va a resistir esto y esto va a traer más conflicto porque si bien los compañeros jóvenes que acá introdujo un debate han vivido en democracia esta democracia va a tener que ser una democracia muy discutida muy debatida la democracia en los primeros años que fue simplemente que fue simplemente nada menos no simplemente una salida de la actadura fue una democracia muy incondicionada no estaban estos debates sociales hoy con este proceso con este proyecto aparecen estos debates sociales y en estos debates sociales hay que tomar claridad tanto en la acción como en el discurso yo insisto en el discurso tenemos que tomar esta conclusión que hace Horacio no puede haber no puede haber discurso que de teoría de los dos demonios de implicarse de esa manera que nos ayude a la construcción de este proyecto como también desde el punto de vista de la continuidad del proyecto el discurso tiene que centrarse muy claramente en que hoy estamos en presencia de estas patotas de estas patotas de la burocracia de la burocracia sindical empresarial neoliberal etcétera porque el estado nacional ha tenido políticas muy firmes en términos de respeto del conflicto social entonces si no va el estado van ellos que están en contra de este estado que quieren romper con el proyecto que hoy está vigente en este sentido me parece que es muy importante diferenciar esto que se decía antes entre los sectores que vienen del MTA que están luchando por la construcción de la sindicalización y por la organización del movimiento para luchar por cosas como por ejemplo la participación de los trabajadores en las ganancias la desprecarización laboral los aumentos de salarios en las paritarias etcétera de los otros que están en la defensa de sus intereses empresarios y esperando el momento para articular con la reacción su gobierno en el movimiento sindical cuando este proyecto sea derrotado que es lo que apareció en la mano asesina del otro día una última cuestión que no quiero dejar pasar acá se leyó un documento del CIN la verdad que si una deuda pendiente tenemos los intelectuales argentinos es en cambiar esta universidad la universidad de Buenos Aires que participa del CIN ¿cuáles son las reflexiones del rector de la universidad de Buenos Aires acerca de estos acontecimientos importantes de la Argentina de hoy? ¿cuál es su pensamiento crítico? ¿qué representa qué representan estos documentos? los documentos de la universidad de Buenos Aires en un momento tan rico como hoy y lo digo es la que conozco no conozco las otras en un momento tan rico como la que hoy vive la Argentina tendrían tener una expresión pública crítica que debata esto que incluya a la comunidad universitaria en este debate es esto es una o acaso no es una conducción burocrática que reproduce lo mismo de siempre y que está tratando de cubrirse las espaldas para no ser desplazada por el proyecto entonces la universidad tiene que participar profundizando en este proyecto y este es un debate que nos debemos en carta abierta no alcanza una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional para mostrar la decisión a un proyecto esa no es una forma en que se comporta la comunidad universitaria acá hay que comprometer al conjunto de la universidad hay que desplegar el debate en la universidad hay que desarrollar ponientes de opinión hay que desarrollar un debate en la universidad todo esto en el ámbito de la mayor cantidad de las facultades por lo menos en la universidad de Buenos Aires no existe y voy a decir algo cuando en la facultad de ciencias económicas la primer materia de economía que se hace respecto a carreras específicas lo fundamental que se enseña es que para que una economía funcione bien tiene que ser una economía de libre mercado de libre mercado desmonopolizada desmonopolizada sin monopolios cuando tienen que dar el ejemplo del monopolio todos los libros de texto el primer ejemplo de monopolio que hay es la monopolización de los sindicatos diciendo que esto afecta a la libre determinación de los precios y fomenta la desocupación porque se establecen salarios por encima de los que son los salidos y que incluirían a todos esto lo ven todos los estudiantes estar de acuerdo con este proyecto y sostener planes de estudio todavía en la Argentina desempeñera donde se desempeñera donde se desempeñera la cabeza de los estudiantes en vez de comprometerlos con este debate es una actitud hipóspita muy bien